La historia de amor entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle llega a la pantalla de la If Time en un contexto en el que ambos han sentado precedente al deslindarse del apoyo y las obligaciones de la casa real, como lo comentaron en la entrevista con Oprah Winfrey. ¿Qué es Harry y Meghan? Y finalmente, la intensa atención de los medios que rodea su relación y la vida de Meghan como una actriz estadounidense. Divorciada. La historia llega a las pantallas luego de que Meghan y Harry rompieron el silencio y anunciaron su decisión de manejarse de manera independiente de los protocolos que marca la casa real, incluso rechazando cualquier ayuda económica y hasta los títulos de la realeza. En la cinta, creación de Crown Productions, se revelan las acciones que poco a poco dieron pie a las decisiones que tomó la polémica pareja, que en la actualidad es centro de atención por su rompimiento con la realeza, argumentando racismo y el deseo de vivir una vida más normal. En la producción, que se estrena hoy a las 18 horas por Lifetime, también participan Esteve Coulter, Vaani Soupar y Burgessa Barnezi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!